¡Hey, saludos! Como sabéis, el otro día recibí una unidad defectuosa del Motorola Moto G5 Plus. Así que aquí tenemos otra, pero tenemos una pequeña sorpresita aquí dentro. Venga, venid y la veis. Pues vamos a abrir la caja, como siempre. Vamos a hacerlo rápido. Y el tema es que hemos conseguido, por el mismo precio, el Motorola Moto G5 S Plus. Es una versión un poco incluso más mejorada. Así que vamos a ver qué es lo que contiene. Vamos a abrir por aquí. Y aquí tenemos el terminal. También es una unidad de segunda mano. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Tenemos instrucciones como el otro día. Tenemos el cargador, que me imagino que también debe ser de carga rápida. Y tenemos el cable USB, micro USB y el pinchito. Y no incluiría más nada en la caja. Pues aquí tenemos el terminal. En este caso es de 5,5 pulgadas. Parece que los marcos laterales son un poco más pequeños. Tenemos aquí también los mismos marcos. Tenemos un flash LED para la cámara, cosa que está muy bien. Este cuerpo es completamente todo metal, tanto por el borde como por la parte trasera. En este caso tenemos dos cámaras. Una es para la captura de fotos en color normal. Y otra sería como en el Huawei P9, pues para capturar imágenes en blanco y negro. En blanco y negro. Y así poder sacar unas imágenes mejores. Tenemos en los laterales lo que es los botones de encendido. Que parece que se muevan menos que en la otra ocasión. Y este no se mueve nada. Parece que es un también de metal. En la parte de abajo, el altavoz y el micro USB. Aquí tenemos lo que sería, me imagino, que es el auricular. En esta lateral tenemos para lo que es las micro SD. Y aquí tenemos el jack de auriculares. Como vemos, tiene una forma. Está un poco demasiado cerca para mi gusto de lo que es el borde. Pero bueno. Y aquí tenemos el terminal. Es bastante más grande que el otro. Y vamos a encenderlo. Y ahora sería pues cuestión de configurarlo. Ahora tenemos la opción de añadir la huella digital. Me imagino que será como el otro. Voy a ponerle una huella digital y un pin. No hace falta esta opción. Y ahora como en el anterior modelo, vamos a darle siguiente. Y pasamos el dedo varias veces por lo que es el sensor. Tenemos que darle algunas vueltas y ya estaría. Y no voy a añadir de momento otra. Y le demuestra aquí. Y siguiente. Mientras, os voy a enseñar un poco las características que tiene. Tiene una pantalla de 5,5 pulgadas IPS con resolución Full HD 1080. Un procesador de 4 núcleos. De 8 núcleos, perdón. Que si no me equivoco es el 625. 32 GB de almacenamiento. 3 GB de RAM. Doble cámara de 13 megapíxeles. Batería de 3000 mAh. Veremos como dura. No creo que dura tanto como el Motorola E5 Plus. Y sensor de huella dactilar. Viene con Android 7.1.1. Pero aquí arriba estoy viendo que tiene una actualización. La cual vamos a hacer. De acuerdo, pues vamos a darle a instalar la actualización. Dice que tardará unos 30 minutos. En fin. Pues vamos a darle. Se va a reiniciar. En 8 segundos. 7. Pues no ha sido media hora. Pero sí que han sido cerca de 20 minutos. Y ya tenemos esta actualización hecha. Y vamos a ver en qué versión nos ha dejado. Vamos a sistema. Y vemos que tenemos ya Android 8.1.0. Como ya dije el otro día. Mi intención es compararlo con el Motorola Moto E5 Plus. Que es de este año. Y que comparé anteriormente. A ver si el rendimiento es el mismo. Ya que el precio también está muy cercano. Este tiene un procesador. Creo que a lo mejor un poco más potente. Tiene más memoria RAM. Y vamos a ver si todo esto le influye. Si queréis que le haga alguna prueba en especial. Pues lo podéis dejar bajo. Y si puedo, pues la intentaré hacer. Haremos pruebas de cámara. Prueba de juegos. Prueba de rendimiento. Etcétera. Bueno, pues cualquier cosa la dejáis ahí abajo. Si os ha gustado el vídeo no olvidéis darle me gusta. Compartidlo con vuestros amigos y redes sociales. Y cuando os suscribáis no olvidéis activar la campanita. Un saludo.